yo de los babos a la monta mente aquí está un nuevo directo para el canal directo y va un nuevo vídeo al canal esta vez de evil within 2 de evil within como ustedes saben nosotros traemos el de evil within al 1 al canal y ahora le vamos a dar al 2 es verdad que me tardé pero mejor más tarde que nunca mejor tarde que nunca desculpe vamos a darle a una nueva partida como el otro creo que lo voy a dar en su provincia que pienso que es algo fronteras activo desactivada porque nosotros somos unos duros otros sin sin nada no necesitamos esas cosas al parecer como vamos a ver este es el detective castellano no se me olvidan los nombres eso sí el detective castellano déjame ver que esté grabando se está grabando el detective castellano que la pasó muy mal en el hospital y ahora al parecer se está quemando un dibujito tiene toda la pinta que es la niña bueno me callo vamos a ver la cinemática bueno estamos en acción y buenos gráficos aunque este juego tiene soñito entramos por acá castellano te hiciste un repasa en las cosas más malas por el otro vamos no vas y estoy aquí donde estás dios mío está en el piso no hay que pasar por acá porque ahí ¿cómo pudo pasar esto? siendo él me pongo en la cara valio para que no para dar tanto humo bueno dale pero castellano está tu hija arriba y tú andas vaya con una flojera arriba ay por favor ay no se quema bueno ahí se quemó espero que todo esto sea un sueño porque no ella saltó claro más rápido que tú oye los años no les caeron bien a castellano no No me salvaste ¿Kidman? ¿Kidman? Hola, Sebastian Ha pasado mucho tiempo Tres años Llevo tres años intentando localizarte ¿Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía? ¿Es eso? ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían Cálmate, Sebastian Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo que sucedió en Bicon forma parte del pasado Ya supéralo Hablas como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar Pero él no tenía respuestas Tú sí Vas a contarme Lo de Mobius Venga, ¿qué es esto? Men in black? ¿Los hombres en negro o qué? ¿Y esto? ¿Eso no lo vi ver en el sueño? Oh, no ¿Dónde la encontraste? Ah, no, 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 está violento el castellano Ah, no, se le cayó el mundo ¿Está muerta? Leí el informe policial Estuve en su funeral Podemos reescribir la historia si queremos ¿Cómo? Fingir una muerte es un juego de niños ¿Por qué iba a salir de las sombras solo para mentirte? Lily está viva Y está con nosotros Pero corre peligro Necesitamos que nos ayudes a salvarla ¿Salvarla? ¿Qué le hicieron? Quítame las manos encima Los hombres en negro, ven acá Cuidado Que todo el... Con todo... Todo borracho el tipo Hala A bailar discoteca Esperaba que vinieras por voluntad propia, Sebastián Pero no tenemos tiempo para estupideces Ah, ¿te dijeron esto por una cara? Te necesitamos Lily, te necesita Ah, este lo bajaron más al lado de la discoteca Vamos, Sebastián ¿Sebastián? ¿Despertaste? Bien Sí Genial ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones Así que este es el todopoderoso Mobius Cuidado con lo que dices No sabes lo poderosos que son Claro Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que los ayude Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto Ya basta de tonterías ¿Dónde está Lily? Paciencia Todas las respuestas están aquí No es así No es así El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue... Un contratiempo desafortunado Pero usamos el conocimiento para construir un nuevo y mejorado sistema S.T.E.M. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínatelo Millones de mentes Conectadas entre sí Este es el Rubik Es la felicidad de todos Ah no Esta máquina Este... Milagro Permitirá a nuestra especie alcanzar la grandeza Necesitábamos comenzar con una mente lo suficientemente pura y limpia como para sustentar miles de personalidades La mente de una niña inocente Qué cabrones Conectaron a Lily a esa máquina Su hija es muy especial La candidata al núcleo más estable que hayamos probado Gracias a ella El nuevo Stem fue un arrollador éxito Tiene una cara de... De cabrón eh Hace poco más de una semana Lily se desvaneció Dejó de enviar señales Y el entorno de Stem comenzó a colapsar Creímos que era sólo una falla técnica Fácil de arreglar Así que enviamos dentro a un equipo de agentes de MOBIOS Pero perdimos el contacto con ellos Y Stem falló Piense en esto señor Castellanos Le estoy ofreciendo una oportunidad No sólo para que vuelva a ver a su hija Sino para que le salve la vida Algo en lo que antes creyó fracasar Puede salvarla O dejarla morir Usted elige Suerte Sebastián Y por favor Colabora con los miembros del equipo que te encuentres ahí dentro Sé que no confías en nosotros Pero tienen el mismo objetivo que tú Ya no importa Me las arreglaré yo solo No olvides llamarme cuando encuentres a Lily Para que la extracción inicie su proceso Te ayudaré desde afuera Bueno, muchas gracias Y habrá gente que te ayude desde dentro ¿Estás listo? Bueno Bueno, manos a la obra Ten cuidado ahí dentro Sebastián Confiamos en ti Entrada Stem en 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 bueno, que inicio que inicio bueno, ya empezamos ¿dónde estoy? ¡papá! ¡oh, ya empezamos! ¡papá, ayúdame! ¡Ya voy, Lili! ¡papá! sé que es difícil de aceptar, Paira pero ella ya no está nuestra pequeña ya no está ¡no! nunca lo aceptaré si no me ayudas descubriré la verdad por mi cuenta ¿qué carajo es este sitio? sí, eso me preguntó ¡cuño! ya empezamos de vuelta tenemos una llamada de nuevo con la musiquita no cambien eso en la musiquita hola, buenas tardes bueno estamos jugando un juego online ahora ¿hola? ¿sebastien? ¿estás ahí? gitman ¿qué? supéralo, Sebastián llegaste ¿cómo te sientes? como el diablo como la peor de las resacas tranquilo pasará en cuanto tu mente se haya adaptado estás en una zona separada del sistema principal así mantendremos comunicación contigo a este lugar lo llamamos tu habitación es una zona segura formada con tus propios recuerdos mis recuerdos, ¿eh? si eso es así ¿dónde están mi mujer y mi hija? este lugar parece mi antiguo despacho en el departamento de policía de Crimson lo construyó tu subconsciente pregúntame esto soy yo hablando por teléfono siempre de un lado para otro enviamos información a tu habitación ¿logras ver algo extraño? aparte de todo no sé abrimos así a los machos pechos un gato un gato con los ojos rojos con los ojos rojos que bien hola gatico ¿cómo estás? ¿cómo estás? proyector de diapositivas ¿de dónde sacó esto mi memoria? ¿la escuela primaria? es una reliquia de la era anterior a las cámaras de los abuelos y en la supuesta de bienes la fotografía se puede la proyector ah bueno ¿qué es esto? ¡jarga, tico! ¡ah! son fotos ¡ah! ¡ah! una vez toda nuestra amistad se basaba en una mentira ok lo entiendo y no te culpo por sentirte así nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia nunca tuve una familia que perder solo dos personas que me trajeron a este mundo y me trataron como una carga en vez de como una hija mejor haber amado y haber perdido eso es lo que dices tal vez al menos tú tenías gente que te quería lo que tú digas ¿cuál? ¿el gatico? un lazo rojo ojo rojo yo no he visto un gato con ojo rojo ¡ah! espérate llame al mano ¿qué es esto? ¿para guardar? ¡ah! para guardar ya se guardo de esta forma ahora aunque sea no tengo la loquita del hospital ahí diciéndome hola ¿quieres guardar? o diciéndome cada rato te ves mal no sé qué cosa qué pesada a ver ¿cómo qué tengo que hacer ahora? ¡ah! que me da ¡ah! bueno ya empezamos con el gel verde me cae bien el gatico ya me regaló el gel verde vamos sí ya guardé ajá tengo que ir a mi despacho ¿qué tengo que hacer? a accionar el proyector capaz que tengo que volver acá si me siento en la compu nope oh investigar ah aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius tu equipo perdido supongo son ellos si encuentras alguno avísame eres nuestra única línea de comunicación con STEM están atrapados en Unión y también buscan a Lili ¿Unión? este entorno STEM fue diseñado a imagen y semejanza de una ciudad llamada Unión bien así que también hay que rescatar a tus expertos ¿no? si alguien puede hacerlo eres tú gracias por el voto de confianza pero vine a me gusta me gusta me gusta como se te introducen en el en el tema principal del juego ya de una no te andan tanto rodeo desde la primera ya sabíamos que tenía que ver algo con la niña Lili hizo este dibujo de mí sé que hemos junto a todo lo demás en la casa está en tu memoria abre la puerta ¿dónde está mi escopeta? yo quiero mi escopeta ya empezamos ya empezamos que empezamos igual que en Picon si debe haber una salida ¿qué pasa? mi mente no podía poner puertas normales allá vamos otra vez a través del espejo genial no me olvidas que vas a venir con la musiquita nuevo porque yo no sé el espejo me traes un gato ahí con los ojos rojos ya lo entiendo empezamos aquí con la niña ay no Lili ¿qué sucede? a mi muñeca se le cayó la cabeza no pasa nada mamá te la puede arreglar arregla cualquier cosa hola Sebastián ¿qué sucede? ¿estás bien? tengo una familia maravillosa una mujer increíblemente inteligente y hermosa ¿por qué no iba a estar bien? ven aquí Mayra has estado trabajando demasiado estás desvariando seguro que no estás incubando algo estás incubando bueno coño Sebastián no me digas que te va a aparecer zombie que te va a aparecer toda la cosa ay de nuevo oscuro genial este es el lugar correcto yo que sé creo que ya empezamos pero este tipo este tipo vive una pesadilla yo no sé ¿y dónde están todas mis habilidades del otro? tenía que haber dejado la habilidad del otro a una puerta a 102 y la musiquita 102 ajá a otra puerta otra portecita vamos no se abre genial al menos bueno tiene que ser una de estas tres ¿no? ahí está ahora la puerta vamos tengo que tocar dos veces a parecer tengo que ir por esa puerta por la 102 ah no esto está más raro ok este en vez de salir no sé en una playa tranquilo con los con los pajaritos no él sale en un hotel rojo con las paredes rojas oscuro con pasillos largos y más puertas bueno empezamos con las fotitos raras eso mismo digo yo pero qué carajo ah no ese es uno de los equipos de búsqueda Baker lo que es lo que que o que si si no es ha vaya quedó bailando discoteca Tienes que en vez de puñoles volaron el seso A bailar discoteca Se por lo menos le dieron con una escopeta Bueno, yo quiero esa escopeta Mira esto Ah, y el líder del equipo y lo pone a bailar discoteca al principio Pobre tipo Oye, ¿le dieron? ¿Eso creo que fue un balazo? Hacieron un tremendo Kraken en la Skull No sabrían A lo mejor tengo que seguir No tiene pinta que me tengo que Tengo que quedarme aquí Mientras que no me salga un tipo con una caja De metal en la cabeza Yo estoy bien Tranquilo Tú sabes Ah, y le he tirado fotos Ah, digo Déjame irte que selfie A ver, mandame un zoom ahí Oh, carajo Tremendo rarito tirándole fotos a la gente A ver, cómo se tira Cómo se encendía la La Bueno, ya Se me olvidó cómo encender la La linterna Ah, acércalo, verdad Ya, se puede esconder uno acá Oh, acá Se mueve O la entrada Ahí era donde te quería Que bloquea la salida Ahí está Ahí está A ver, acá ¿Dónde está mi escopeta? Mi pistola Yo no entiendo Te aportaste la mano Bueno Me imagino que para acá no se puede ir Esto se parece más al hospital Entraba en el residuo No se puede ir Bueno, mientras que no ¡Ay, carajo! Hola, buenas tardes ¿Qué pasó? Hola Ah, bueno Mierda Tremendo rarito ¿Quién era? Se ponen a reírse Ah, no Sebastián, yo siento tú Com Hay tremendo líquido, gente. Genial. Aunque tendría que haber que hay para arriba, ¿verdad? Se me no. Ah, no. Ah, no. Esta zona. Ah, no. Yo juraría que había algo ahí. Ya empezamos el juego este. Vamos a meterme el susto. Bueno, esta loco. Ya empezamos. Ah, bueno. ¿Y este? Ah, este debe ser el cabronazo ese. Ah, esta tiene superpoderes o qué? Ah, no. Los que vienen para acá. ¿Qué carajo fue eso? No, no, no. Esta como me pregunto yo todos los días. Igual que el miembro del equipo de búsqueda. Ah. Pobre tipo ese. Murió por un cuchillazo. Bueno. Ya grita, ¿no? Uy, pero esto está más extraño que el primero. Tengo que ver cómo salir de aquí. Siempre les hacen lo mismo apurado. Bueno, bueno. ¿Algo más? ¿Ira abajo del país? Bueno, va para ahí. Ja, ja, ja. Wow. Está mola la sonida. Sí, sí, ya. Venga, venga de todo. Vengan con sonido. Vengan con cosas. Otro fotico ahí. ¿Y esta foto? Ah, el loco este. Bueno. Está cerrado. El reloj ese que me pone más nervioso. Uy, sí, ala. Bueno. No, ya parece que te caes acá. Uy. Subimos. Subimos antes. Ah, pero esto no es donde estábamos antes. ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Sopenko! Espérame ahí ¿Qué? Se mató a otro Este que se cree asesino Pero pero que rarito Me imagino que no se puede abrir por acá Tampoco Un elevador Tampoco Esto solo por haber Ah no mira la puerta aquí ¿Eh? No puede pasar nada malo ¿verdad? Cerramos Cerramos Bueno Me acuerdo Vamos a apagar las luces porque No es así Ya no hace falta Que me salga una típica con la cabezagelada para adelante y con el pelo ese pero tremendo ratito el loco este pero venga que es esto, el ojo que todo lo veo o que si ahora no se ve nada what? ah me tiro una cámara aquí que quieres tirarme un selfie aquí? espera ya empezamos what? mmmm los ruidos me cago en todo brad ya te lo dije este tipo de fotógrafo me tiró una foto el cabrón bueno mi gente ustedes saben yo creo que lo vamos a dar hasta aquí empezamos duro empezamos con unas cosas raras ahí vamos a darle el segundo episodio y lo pienso otra vez pronto mi gente bueno hasta luego vamos a ver el segundo episodio vamos a ver el segundo episodio